Música 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 Pablo, cumpleaños, feliz Te amo, baby Soplo por ti Sí Música 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 Sí, yo también te amo, mi amor Sí ¿Cómo? Sí, mi amor Sí Música 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 Así, así, que llegó el momento de besarme, te quemo en la puerta No me metes en nuestra imaginación Si pedir permiso, mucho menos perdón que la noche Se quedó sucio Rave Si me pasa, me ayudo No, no, no Deferir permiso, mucho menos perdón que la noche Solo una y solo me distra como se acaba Yo te tengo en mi cama, no toco como lo sonaba Por lo que me está llamando el tiempo, no se equivoca Trevete y besame la boca Bésame la boca, así ¡Suscríbete al canal!